En principio, como yo decía, te debe gustar mucho la obra, pero no tanto que tengas que repetir la que sigue, más bien es en el momento, y luego cuando empiezas dices, ahora voy a hacer... Como siempre considero mi obra, siempre se ha dado en constante evolución, siempre he considerado que repetirse es anularse como artista, artista que se repite, se vuelve artesano de su propia obra y deja de ser artista. La única manera de salir de eso es encontrar nuevos caminos, y ese busca de un nuevo camino es parte de la emoción, de la aventura que te atrae en cada obra, que no sabes dónde va a acabar, que estás luchando contra la materia para llevarla. Tú sientes, y esa sensación que tú sientes debes pasarla sobre una tela en blanco.